La Comarca Lagunera La Comarca Lagunera El médico nos dijo que él calculaba unos dos o tres meses de vida bajo las circunstancias de mi mamá. Se me pone algo enfrente y lo hago. Cada vez que tenemos un Platicando con Norberto, les he platicado, les he compartido o me he expresado que siempre me gusta relacionarme con personas con las cuales yo llego a aprender. Y me gusta porque siempre hay algo. Lo he dicho, no es la primera vez, sino unas bastantes veces en episodios anteriores de este podcast. Siempre les he dicho que es bueno acercarnos con personas con las cuales hay algo especial con el cual vamos a aprender todos y cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos una invitada de super lujo que nos va a platicar un poquito de su vida, de sus experiencias. Vamos a ser un poquito chismosos en qué anda haciendo y qué es lo que planes que tiene. Pero miren, no voy a decir mucho. Mejor guardo silencio y el equipo de producción dice a la one, two, three. Empezamos a comenzar. Ey, antes de que se te olvide, antes de que se te olvide, no se te olvide hacerle clic al botón de seguir y por el otro lado la campanita para que sepas cuando estamos conectados. Eso es para la gente de YouTube y para los que no, también síganos. Pero empezamos. Bienvenidos a Platicando con Norberto, una plática única en la que hablamos un poquito de todo y algo más. Tu servidor y amigo Norberto estará acompañándote en esta plática, así que bienvenido. Me decía hace poco una persona que nos escribió en YouTube y me mandó un mensaje privado y me dice, oye, cada temporada nueva siempre tienes una entrada diferente. Y la verdad, sí, nos gusta hacer un poquito de cosas diferentes constantemente por una razón, para que tú puedas identificar cuándo tenemos una temporada nueva, porque cada temporada estamos programados para tener invitados nuevos. Y así tú sabes cuándo es. Ah, esta temporada sigue, es la primera, esta es la segunda. Estamos en la segunda temporada y la verdad se nos ha estado yendo el tiempo muy rápido. Gracias de corazón por tus comentarios, por los mensajes que nos mandan en las redes sociales. Sí hay un que otro enfadoso que manda un mensaje de bullying y la verdad, digo yo, me dan risa y al mismo tiempo le doy las gracias a ese tipo de personas, porque si te critica, y siempre lo he dicho eso, si alguien te critica por algo que hiciste, es que estás haciendo lo correcto. Así que no dejes de hacerlo, sigue disfrutando tu vida, sigue adelante. Y si te sacan la lengua y te enojas, entonces el problema no es de la persona, es problema tuyo, porque no sabes aguantar. Así que hay que aguantar vara, como decimos en Sonora. Y no digo más, pero hoy sí quiero recordarte darle click al seguirnos en el canal de YouTube y en todas las plataformas, me encuentras como Norberto Cruz, solamente en Instagram es donde cambian Norberto Cruz Oficial. Y bueno, a los de Alive the Network quiero darles las gracias porque nos permiten estar en la plataforma de ustedes. Gracias, qué buena onda. Sigan, hay un montón de cosas que tiene la plataforma Alive the Network. La información aquí aparece así en la pantalla, aquí a la one, two. Ahí está la información para que se den cuenta cómo trabajamos aquí en el equipo de producción. No quiero hablar mucho, quiero decirte que el día de hoy tenemos esta invitada de super lujo. La escribí todo lo que esta persona es, y créeme, yo lo digo con muchísimo respeto a todas las personas, pero siempre que veo que una persona tiene este tipo de currículum, este tipo de estudios, capacitaciones, son personas con las cuales nos debemos acercar porque siempre hay algo bueno de lección de vida que vamos a tener. Y siempre lo he dicho una y otra vez, repitiendo esta frase de mi pastor José Félix. Te mando un abrazote, sé que nos estás viendo, te mando un abrazote y con el favor de Dios, muy pronto lo vamos a tener aquí en el podcast. Él siempre ha dicho, el que deja de aprender, deja de enseñar. Y la vida es una lección de vida que tenemos, no nomás para nosotros, sino para las demás personas. Lo hago con mi esposa, con mis hijas, y yo de igual manera tengo mucho que aprender. Pero la persona que tenemos de invitada especial el día de hoy, mira, ella tiene la licenciatura en comunicación, tiene su maestría en educación, tiene su maestría de dirección de organizaciones del conocimiento, tiene una certificación internacional de life coach integral. Ahí te va una quinta, es instructora certificada de los programas educativos padres con propósito de la organización Sin Fines de Lucro, Lazos de Familia. Es fundadora e instructora de Avante Seminars, que es de organización que ofrece seminarios de talleres. Tiene más de 30 años de experiencia en lo que son los medios de comunicación. Ha impartido un montón de cursos que sigue dando de motivación y enseñanza, principalmente a la mujer, también he visto que lo ha tenido con hombres. Ella ha trabajado en medios de comunicación en México, como acá en Estados Unidos, una compañera de medios, una gran persona de mucha admiración y de mucho respeto para mi esposa y para mí. Y el día de hoy, con cámaras y micrófonos, y con mucho gusto, y con mucho, pero muchísimo orgullo, presentamos a todos ustedes a nada más y nada menos que a Mirna Pineda. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya está con fanfarrias ahí! ¡Uy! ¡Gracias, Norberto! ¡Gracias! ¡Wow! 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 ¡Qué interesante cuando alguien habla, alguien adicional habla de lo que hemos hecho! Estaba así como haciendo todo un recuento. Pues ya son muchos años, ya son muchos años de experiencia acumulada, ¿no? Perdóname la tosigienta porque me dio COVID. ¡Hijuela! ¡Pero te has sentido bien! Ya estoy, creo que es de salida, fíjate que fuimos a un viaje, mi esposo y yo a Alaska, y creímos que era resfriado, y cuando regresamos dije yo, por si acaso, ¿no? Por si acaso vamos a hacernos la prueba. Él salió negativo y yo salí positiva. Entonces, pero ya realmente fue como una gripe, una gripe fuerte, así de dolor muscular. Pero nada, nada del otro mundo. Nada complicado. Gracias a Dios, gracias a Dios, porque haciendo, o sea, hace cuatro años no podíamos decir eso, ¿no? No, hace cuatro años hasta estábamos en video y traíamos la máscara, porque ni siquiera se vio un color que se ha matado. Sí. Por si acaso, ¿no? La máscara. Y por si acaso, de hecho anoche estábamos, mi esposa y yo viendo en iPad, salieron algunas fotos, y de pronto sale un video cuando yo me desaparecí de sorpresa a mis papás en Hermosillo, porque era de que mis viejos no me los puedo tocar, pues mi papá ya tiene 82 años, es como que déjame, ¿dónde te pongo para que no te pegue el sol, no? Y que yo me desaparezco, y mi papá la frase de él, pero ve nomás este carajo, y con las manos como tazas, y luego, luego, ¿no? Y mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me avisaste? Pues tenía que venir y saber que estaban bien. Me tocó visitar a mis suegros, como también a mis papás en medio de esa, de la pandemia. Pero qué bueno que... Qué tremendo. Qué bueno que ya estás saliendo y que... Sí, 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 nada, honestamente no lo siento, o sea, no siento que me pegó durísimo, fue, o sea, supe que era COVID porque salió en la prueba, pero no porque yo me sintiera tan mal. No, fue como una gripe fuerte, fuerte, y fue al final del viaje, así que me dejó disfrutar el viaje, y ya al final sí era como que, ay, ¿serán los años o los daños? Oye, antes de irnos a la plática contigo en referente de los viajes que hacen tú y tu esposo, porque me encanta ver que se agarran y se escapan y disfrutan la vida los dos, quiero irme rápidamente contigo, y estas preguntas es para las personas que no te conocen o que quieren saber un poquito más de ti. Las primeras es, ¿en dónde naces? ¿Cuál es tu ciudad natal y cómo fue tu infancia? Ok, nací en Cuauhtémoc, Chihuahua, que es una ciudad que está, que es una ciudad muy interesante porque tiene una combinación de una alta población menonita, también de Tarahumaras y de la gente de ahí, de la ciudad, ¿no? Pero muy pequeña, mis papás, yo tenía dos años, y mis papás se mudaron a Torreón, Coahuila, y yo crecí en esa zona de la comarca lagunera, que son tres ciudades, una de Coahuila y dos de Durango, Gómez Palacio Durango y Lerdo Durango, y ahí estudié hasta que terminé la universidad, yo me gradué de la carrera de comunicación, y tuve al inicio de mi carrera, fue muy exitosa, fue extraordinaria, Norberto, porque yo fui la primera joven egresada de la universidad que entraba a un medio de comunicación. También sufrí mucho bullying y cosas de esas, pero fue una experiencia extraordinaria, tuve hasta un club de fans, yo tenía 20 años, entonces trabajé en la XTAA. Yo soy de la idea, Norberto, que no somos necesariamente de donde nacemos, sino de donde nos hacemos, y donde florecemos y damos fruto. Entonces cuando la gente me pregunta de dónde eres, yo nací en Chihuahua, crecí en la comarca lagunera, florecí y disfruto en Sonora, soy ahora ciudadana americana en este maravilloso país, entonces es como la acumulación de todo, de todas estas experiencias, no me siento que soy de donde nací, sino de donde he crecido, me he desarrollado, he dado frutos, y es México y Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo fue tu cambio de, porque todos lo hemos vivido y hemos experimentado, los que hemos estado en medios de comunicación en México, a mí me tocó radio, televisión, pero ¿cómo fue tu cambio de estar en México trabajando y en Estados Unidos después estar trabajando en medios? ¿Fue complicado o fue fácil? Porque es como escuché una vez a Jorge Ramos decir, que Jorge Ramos salió de México porque él pensó que era más fácil seguir la noticia fuera de México que en lugar de estar en México. Y tú como comunicóloga, ¿fue complicado esto para ti o fue fácil? Yo fue, fue una bendición. Yo estoy tan agradecida porque es llegar en el momento exacto y eso no es más que un designio divino, no, Roberto. Mi esposo y yo decidimos después de, yo tenía 10 años trabajando en televisión, en Telemax, que es un canal estatal en Sonora, y siendo conductora de noticias, que es un, realmente es un privilegio, y haber llegado a Telemax de por sí mismo, fue un privilegio. Fui invitada a colaborar al inicio de un periodo sexenal. Yo sin conocer quiénes eran y quiénes estaban, simplemente me hablaron y me dijeron queremos que sea la conductora del noticiero. Y yo me fui de Torreón a Sonora. Ya era la tercera vez que estaba en Sonora. Y estuve, es el periodo más largo de trabajo que yo he estado en una compañía, porque yo soy muy inquieta y duró muy poco tiempo en los trabajos. Me tenían terror, porque sabían que duraba poco en los trabajos, porque me aburro muy rápido. Y es como que, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? Pero Sonora me cobijó en esta tercera etapa con mucho amor, con muchas bendiciones. Y no digo que todo haya sido muy sencillo, pero llegó un momento que estaba yo terminando la, terminé la maestría en el Tecnológico de Monterrey. Estaba dando clases en la universidad, daba en varias universidades, daba cursos de capacitación, estaba conduciendo el noticiero todos los días, de lunes a viernes, tenía eventos especiales, acababa de parir dos hijas, tenía dos hijas. Y llegó un momento que mi esposo y yo nos planteamos qué más queremos hacer, sobre todo por nuestras hijas. Y la decisión fue, vamos a emigrar, a buscar oportunidades. ¿Quién? Y entre los dos dijimos, el que primero encuentre la posibilidad, porque queríamos hacerlo de manera legal. Eso para nosotros fue muy claro. La oportunidad que hubiera tenía que ser legal. Entonces dijimos, el primero que encuentre una posibilidad, el otro lo sigue. Y mi esposo la encontró primero. Él abrió una compañía, hay una visa empresarial que es la L1. Él tenía una empresa en México, en Hermosillo, que era una compañía de venta de equipo e instalación para tratamiento de aguas residuales. La especialidad de mi esposo, que es ingeniero civil, es en tratamiento de aguas. Entonces, él abrió una compañía acá en Phoenix, básicamente. Y yo me vine con mis hijas, dejé Telemax en ese momento. Pero fíjate lo que son las cosas. Yo me mudé en septiembre del 2000, me acuerdo muy bien. Y en octubre fui yo a Telemundo y a Univision a dejar unos videos sin conocer a nadie. Yo soy de la idea de que llegas y tocas puertas. Llegué a tocar y en Telemundo hablé con el director de noticias Juan Carlos Avilés en ese entonces. Y me dijo, no tengo nada en este momento, déjame tu video, está muy padre tu demo, que es una recopilación, tú sí sabes, ¿no? Es una recopilación del trabajo que había estado haciendo. Fui a Univision, ahí no me recibió nadie, dejé mi video. Y luego se abrió un canal de televisión en inglés, bueno, era en español, que se llamaba Más Arizona, que era una filial del Canal 3. Y yo fui también y dejé ahí mi video, hablé con la persona que estaba ahí encargada. Y me dijo esto, fíjate, me dijo, qué lástima, fíjate, justo ayer firmamos a la conductora que va a conducir los noticieros. Y me dijo, es la que está en Telemundo. Y entonces, como yo desconocía cómo funcionaba acá el canal, hablé a Telemundo con el director de noticias y le dije, ¿cuántas conductoras de televisión tienes, de noticias? Y me dijo, una. Y yo le dije, se me hace que ya no tienes ninguna. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque acaba de firmar ella en otro canal. Y ella no le había dicho a esta persona. Entonces, ese fue el momento en el que se abrió, Dios por delante, se abrió esa posibilidad. Porque imagínate cuánto tiempo tarda un conductor de televisión de dejar su espacio, ¿no? Yo lo dije después de 10 años en Telemax. Y llego a Arizona y sucede que la conductora ya había firmado con otro canal al mes de que yo había llegado. Entonces, lo que fue octubre y noviembre, se hizo todo el trámite para poder yo acceder a una visa de trabajo, que en este caso es una visa O1. Y todo el trámite lo hizo Telemundo. Yo estoy en profunda deuda con Telemundo Arizona porque ellos hicieron todo el trámite y yo empecé a trabajar en diciembre de ese mismo año del 2000 ya en la estación. Entonces, dime si no estoy más que bendecida. Ahora, yo sí creo que la suerte, y esta frase no es mía, la suerte se da cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Yo estaba preparada para esto, ¿sí? Yo tenía ya una trayectoria y se presenta la oportunidad de que Lorena Schmidt, en este caso, que yo creo que sí la conocen, estaba por dejar Telemundo sin haberles dicho y ahí entro yo. O sea, Lorena se va a otro canal y ahí entro yo. Pero fue circunstancial, no es algo que yo lo haya provocado, si me explico, pero yo llegué en el momento perfecto. Telemundo hizo todo mi trámite de una visa extraordinaria, que es la visa O-1, que es para personas, así le dicen, con talentos extraordinarios. Correcto. Que en esa entran los jugadores de fútbol, los artistas, y como somos gente de medios, entramos como gente del entretenimiento, entra esa visa. Entonces, yo entré con esa visa a trabajar a Telemundo, lo cual me dio la posibilidad de acceder a la residencia y posteriormente a la ciudadanía. Me acuerdo cuando me tocaba venir en ocasiones del Fútbol Federal, ir a Telemax, porque nos hacían alguna entrevista o éramos invitados, y que siempre te veía en el noticiero. No se me olvida todavía en aquellos momentos. Para mí, y lo digo abiertamente, para mí era lo máximo porque me gustaba cuando venía de México a Hermosillo, que es donde viven mis papás, un beso a mis viejos, ver las noticias como tú las compartías. Y luego después me toca que tú estás acá en Telemundo, en las noticias, cuando me vengo ya después de estar en el medio. Me vengo a Phoenix y me encuentro a Mirna en las noticias. Es una bendición y es una chulada esto, ¿no? Y qué te dice tu esposo? Yo creo que a lo mejor va a ser muy personal, y si no lo quiere decirte lo respeto. Pero qué te dice tu esposo al ser una mujer tenaz que se te pone algo en la mente y tú no dejas de trabajar hasta lograr tenerlo. ¿Qué te dice tu esposo? ¿Qué te dice tu esposo? Pues pobre, tendríamos que preguntarle a él, pero yo creo que se sacó la rifa del tigre. No sabía en lo que se metía. Fíjate que Humberto es un hombre muy sereno, muy tranquilo, muy... Pues es ingeniero, entonces es así como todo tiene una razón y un porqué. Perdón. Y yo soy súper acelerada. Yo soy muy dominante, muy controladora en los cuadrantes que existen de liderazgo. Yo soy muy controladora. Se me pone algo enfrente y lo hago. Entonces, yo al principio de la relación, yo era la que más, o sea, la que llevaba la batuta. Pero he aprendido mucho de él. He aprendido de su tranquilidad y de su serenidad y no me fue sencillo. Entonces, creo que él es una de las personas, Humberto, te puedo decir, que admira en silencio lo que hago, porque no es un hombre de mucha expresión. No es de los que me aplaude y me pone el pandero, la música, que es lo que yo haría. Él es así de apoyar. Siempre me ha apoyado. Tenemos casi 30 años de casados. Y la que más la ha regado en esto y la que más ha cometido errores soy yo, en la relación. Él ha sido bastante cauteloso. Entonces, creo que sería interesante preguntarle a él qué se siente de haber decidido y elegido tener como compañera a una mujer que es, que soy una leona, honestamente. O sea, una vez a él le dijeron, oye, tu mujer es una fiera, porque sí soy, sí soy una fiera. Sí soy de las que no se deja, sí soy de las que dice y habla y grita. Ya me he metido en muchos problemas, pero también me ha servido para que no, para que no me pisoteen. Porque en los medios, y tú lo sabes, Norberto, hay mucha competencia, hay mucha envidia, hay egos inflados, hay gente que no le importa hacer lo que tenga que hacer con tal de destacar. Y yo viví experiencias en los medios con personas muy abusivas en el trabajo. Y si yo agachaba la cabeza, no sabes, o sea, era bien fácil que me cortaran la cabeza. Entonces, aprendí a no dejarme, a no agacharme y a ser fiera, definitivamente sí, y lo sigo siendo, no se me quita. Te pregunto cómo es como te ve y tu esposo y tus hijos, tus hijas, porque aquí en la casa, tú sabes, yo estoy casado con una, con una médico. Una doctora, sí. Una doctora, este, que es la doctora de mi corazón. Perdón. También. Qué bueno, qué bueno. Un amor de Dios que, la verdad, ahora sí que, tal cual como yo le pedí a Dios que fuera mi esposa, que sea ella. Lo único que se me olvidó decirle que no fuera tan, que no pegara tan duro, pero bueno, es por mi, no es cierto, no, mi esposa no, nada, lo digo de broma. Es una belleza de mujer y es muy analítica, es muy estudiosa ella. Yo, de veras que deberían de llamarme el borras, porque soy demasiado aventado. O sea, yo me aviento, no, 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 no mido, yo me aviento. Cuando nos casamos, tenía la agencia de publicidad, yo trabajándola, y cuando nos casamos, a ella le tocó que yo mandaba lo que, lo que llamamos un devocional, una reflexión de una palabra. Yo la grababa con el celular y acercaba el teléfono a la bocina para que se vea. Bien coqueto lo hacía yo todo. Y ella como que, nomás escuchaste el versículo, no lo estudiaste, pues es que qué tanto tengo que estudiar, ve lo que dice, ya basta con eso, vámonos. Y de pronto le toca que, este, vivíamos en un apartamento y en ese apartamento, en una esquina de la recámara de nosotros, tenía la, tenía el, el, el stand de la computadora y era medio escritorio y ahí tenía la computadora, los discos duros y con eso yo ya trabajaba. Y de pronto, amor, este, fíjate que voy a tener que, que, que gastar en, en una computadora así y, y ella así como que, espérate, es que si nos quedamos sin dinero y que, porque, no, 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 espérate, tú, 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 tú calmada. Y de pronto, llego con la computadora y llego con la cámara y, oyes, nos falta mandado. Espérame, ahorita voy por mandado yo, ¿qué necesitas? Ajá, ajá. Y ella, pero si no hay dinero, o sea, muchacho, tú, espérate, ahorita vengo. Y de pronto salía. Pero es el balance, ¿te has dado cuenta que ese es el balance? Lo que pasa es que yo, bueno, y en las pláticas es lo que digo, Norberto, de lo que tú te enamoras de la otra persona, después te choca, al tiempo con la convivencia te choca. Yo, por ejemplo, decía, me encanta la serenidad de Humberto, todo es, todo tranquilo, todo pausado, todo lo procesa, todo lo lleva paso por paso. A la vuelta de los años, yo estaba jalándome los pelos y decía, no se mueve, no decide. Y él decía, oye, bájale tres rayitas, o sea, bájale al acelere. Y es la oportunidad, ahora lo entiendo y es lo que enseña, es la oportunidad que la vida nos presenta cuando tenemos una pareja que es precisamente lo opuesto a nosotros. Es la oportunidad de no solamente admirar las cualidades que no tenemos, sino aprender de esas cualidades. porque al principio nos enamoramos de esas dones y cualidades que la otra persona tiene y que nosotros carecemos. Y la vida nos atrae, nos presenta a una persona de la cual podemos aprender. Sin embargo, cuando hay intolerancia, cuando no entendemos ese proceso, se producen los rompimientos en las relaciones, porque no conciliamos esas diferencias que en principio nos enamoraron y que después, como dices tú, o sea, yo quiero hacer esto, y la otra es así como, oye, primero, tal que hay prioridades, y tú, no, no importa, resolvemos. Porque tú y yo somos muy extrovertidos, somos muy determinados, nos lanzamos, aunque no sepamos cómo vaya a salir, pero va a salir bien, confiamos en que va a salir bien. Y para ellos que son bien analíticos, los ingenieros, los doctores, los contadores, que llevan todo por paso, es una locura convivir con personas como nosotros, que traemos el acelere a flor de piel, ¿no? Pero en el aprendizaje y la tolerancia de las diferencias es donde se logra la armonía. Eso es definitivo. ¿No? El, el, lo que dices tiene todo, es una gran verdad. Si fuéramos iguales, yo creo que hubiera un montón de cortocircuitos. Oh, sí, o no estuvieramos juntos. Estamos, estamos por cumplir ocho años juntos. Fíjate, y nosotros treinta, yo, yo no pensé que iba a llegar ni a los cinco. O sea, yo sí en un principio dije, esta mujer en algún momento me va a dejar porque yo estoy loco. O sea, y, y, y sí tuvimos algunas situaciones que nos llevaron a entender muchísimas cosas de, de nuestra vida y de cómo somos y lo que hoy por hoy somos. Más ahora que somos papás de estas dos, dos bellas chamacas. Milagros, son milagros. Esas son. Un milagro maravilloso, este, que de hecho vayan a la página de, de, de Mirna Pineda, ahí van a encontrar una entrevista que, que, que me, me hiciste abrir mi, mi, mi corazón en la entrevista. Gracias, gracias por abrirlo, porque no lo planeamos así, no hubo nada, fue nada más. Y fíjate, algo que no aclaré fue que el tema tú lo sugeriste tú. Sí. De hablar de la, de, de esta etapa de la vida que están ustedes teniendo de ser papás ya en una edad más avanzada, ¿no? Ese lo sugeriste tú, porque luego de repente, dije yo, a lo mejor la gente pudo haber pensado, Mirna, que le anda sacando acá, metiéndose en la vida de alguien, pero el tema lo, lo sugeriste tú. Déjame, te enseño algo rápido, ¿no, Roberto? Sí, adelante. Hablando de esto, de las, de por qué nos atraemos. Este, este es mi tercer libro, ¿sí? Que se llama El desafío a cambiar tu vida. Y en este capítulo, ahorita lo estaba buscando, ves este, ves esta gráfica, ¿sí? Esto se llama cuadrantes de comportamiento. Este es algo que yo uso mucho en mis entrenamientos, en temas de liderazgo, en temas de relaciones de pareja. Somos, algunos de nosotros somos muy formales y algunos somos informales. Unos somos dominantes y otros somos llevaderos. Yo hago un ejercicio cuando los estamos poniendo y ahí determinamos quiénes son, por ejemplo, los formales dominantes son los controladores. Yo estoy en estos dos grupos, en los promotores y controladores, que somos muy enfocados, muy decididos. Los promotores son un poco más dispersos en ese sentido. Y atraemos a nuestra vida al opuesto. Si te fijas aquí, el opuesto vienen siendo los analíticos y los apoyadores. Entonces, regularmente son las parejas que funcionan. El atraer a nuestra vida ese opuesto, si en principio estamos dispuestos a realmente aprender y comprender las diferencias con la otra persona. Pero si no lo queremos hacer, ahí es donde vienen los truenes. Si yo, por ejemplo, digo, no, a mí me gusta hacer las cosas de esta forma y no hay otra forma de hacerlas, pues va a haber choques en las relaciones. Entonces, con este cuadro que yo lo hago de manera física, muevo a la gente en el salón para que lo sientan y que lo vivan, la gente entiende que la manera en que podemos ser empáticos es cuando nos movemos hacia el cuadrante que no somos. O sea, si quiero comprender en tu caso, si tú quieres comprender porque tu esposa hace todo por procesos, empieza a hacer las cosas con procesos, porque esa es tu manera de aprender algo nuevo, algo que regularmente no haces y que, por ejemplo, dices así, quiero la computadora y tiene la computadora. Y ella está preocupada por el presupuesto, por cuánto tiempo va a durar ese dinero, porque ella va paso por paso, pero es un esquema de pensamiento. Ella también puede aprender a relajarse y a confiar y a confiar en tus habilidades y en tu destreza. Cuando llega la intolerancia, ahí ya no se puede hacer mucho. Si no se quiere, no? Si no, si la pareja no tiene la determinación. Entonces, es este modelo. Cuando yo lo conocí hace más de 30 años, me abrió la mente a el cambio. Por eso se llama así el esto, no? A que no son los demás los que tienen que cambiar, sino que yo tengo que cambiar la forma en la que veo, actúo y me relaciono para tener armonía, para tener una mejor relación conmigo misma y por supuesto con los demás. Oye, Mirna, qué te dio por escribir este libro? Porque la verdad se me hace demasiado interesante esto. Este y ahorita en un momento más. De hecho, en el en el Face, en el YouTube, les voy a poner el link. Este si me lo permites para tienes en línea, que le hagan clic para que te puedan comprar ese libro, porque la verdad se me hace muy interesante lo que nos estabas enseñando en el que antes hacían y mujeres, prométanme que no se me van a sentir con lo que voy a decir, por favor, pero es una verdad. Antes hacían todas sus tesis, ustedes leyendo Cosmopolitan y hacían el test que decían y decían no es compatible, y hay un montón de cosas como este libro en el que aprendemos muchísimo. O sea, hombres y mujeres que tenemos que aprenderlo. ¿Cómo nace en ti este libro? Porque ahora sí me quiero enfocar en el libro. Platícanos. Este es mi tercer libro. No tengo aquí a la mano los otros dos. El primero fue una novela que escribí junto con Pedro Ultreras, que es un periodista. Ahorita él está en la cadena del Network en Univision, pero Pedro estuvo también como director de noticias en Telemundo. Y él escribió un script de cine sobre el conflicto que viven quienes intentan cruzar el desierto de Arizona. Y lo hizo película. Entonces yo me pidió que revisara el script y después me dijo que sí quería hacer el libro del script. Regularmente la tradición dicta que del libro se hace la película. Y en este caso fue a la inversa. Primero surgió la película que se llama Siete soles y luego surgió el libro. Ese fue mi primera incursión ya escribiendo. Y realmente fue muy estresante y muy satisfactorio el saber que yo podía escribir ese tipo de historias, porque lo que hicimos fue compartir historias reales que hicimos en la frontera con la gente que cruza el desierto. Yo tuve la oportunidad de hacer muchos reportajes, menos que Pedro. Pedro hizo más de gente cruzando. Yo fui testigo, por ejemplo, de un cruce de droga. Hice un reportaje que se llamaba El vuelo de los burreros con chicos, niños que cruzan la droga. Marihuana, en ese entonces, y la cruzan como si fuera una mochila, un backpack. Corren por el desierto, brincan, se exponen a un montón de situaciones. Y esa historia, junto con un montón de otras, conforman este libro que se llama Siete soles. Luego escribimos entre Clara Arenas y yo. Clara fue mi socia por más de 10 años en esta compañía que se llamaba Ante Seminars, donde dábamos clases, cursos, conferencias, talleres en temas de desarrollo personal. Porque hay algo que yo decidí hacer, Norberto, y fue cambiar el tema del periodismo noticioso por un periodismo más social. Un periodismo que ayudara a través de los mensajes que yo escribía, grababa o hacía historias, a elevar la calidad de vida de las personas. Porque los medios de comunicación son excelentes herramientas para la difusión de mensajes. Entonces, ¿por qué no difundir mensajes en positivo? Que es lo que haces tú y es lo que hago yo ahora todavía a través de mi programa de radio. Entonces hice yo un cambio en mi carrera, en mi profesión, con algo que tú dijiste al principio, fíjate. Me resonó mucho porque yo dejé Telemundo porque mis hijas no las veía, no tenía tiempo de verlas. Yo trabajaba de la una y media de la tarde a las once de la noche, todos los días, más los días de eventos especiales. Y un día mi hija mayor, que en ese entonces tendría unos ocho años, me dijo, mamá, ¿hay alguna manera de verte en otro lugar que no sea nada más en la televisión? Y ese fue un golpe emocional muy duro. Me costó un año procesarlo y decidí dejar la televisión. Entonces, ahí fue cuando dejas una cosa, aún con dolor en mi corazón, porque la televisión fue siempre, por 25 años, fue mi carrera, mi sustento, mi forma de vida y de ingresos, además. Entonces, la dejé, pero surgieron otras cosas. Entre ellas surgió el primer libro, que es el de Siete Soles. Luego surgió esta sociedad con Clara Arenas. Hicimos otro libro que se llama Ideas para seguir avante, que son reflexiones sobre temas de la vida. Las tengo grabadas en audio también. Y luego surgió este libro que se llama El desafío de cambiar tu vida, que ese es el nombre, Norberto, de un seminario que hacíamos Clara y yo, de tres días de duración, un seminario súper intenso, donde trabajábamos mucho los temas de autoestima, pero sobre todo de liderazgo personal y el perdón como herramienta de transformación personal. Entonces, ese seminario que duraba tres días es un seminario transformacional muy intenso. Realmente terminábamos agotadas, pero también con mucha energía, porque son tres días seguidos de mucho trabajo. Y este libro es este seminario, donde se trabaja con los paradigmas. De hecho, así dice el subtítulo, convierte tus paradigmas en oportunidades para triunfar. ¿Qué son los paradigmas? Son estas ideas con las que crecimos, que nos enseñaron de, por ejemplo, esta. Y este libro tiene monitos, además. La gente que dice que es muy honesta, muy sincera, porque dice lo que siente. Realmente sentimos con el estómago. Para ser realmente honestos y tener asertividad en lo que estamos hablando, hay que pensar antes de hablar. Entonces, la idea era mostrarle a la gente que iba al seminario cómo a través del cambio de ideas, de pensamientos y de acciones podíamos acceder a una mejor calidad de vida, ¿no? Y tener mejores relaciones. De eso se trata este libro. Y, bueno, acabo de publicar otro también, pero esto es el del desafío. Este libro, Norberto, sí ha vendido, es del que me siento más orgullosa, porque ha vendido alrededor de 20.000 copias. Este libro lo retomó la compañía de Amway y lo tiene dentro de sus programas de lectura para la gente que está en ese multinivel y lo hacen como libro de trabajo. Es uno de los libros que se recomienda. Entonces, se ha vendido bastante bien, se sigue vendiendo. A mí de repente me llegan regalías y ya tiene algunos años que lo sacamos y lo sigo enseñando porque es la base de lo que yo enseño ahora en los talleres y en las conferencias que sigo impartiendo. Este es el libro base que a mí me sirvió enseñarlo. Y al enseñar, efectivamente, se aprende el doble. Como dijiste tú, cuando dejamos de aprender, pues también dejamos de enseñar. Y cuando enseñamos, nos damos la oportunidad de reaprender de lo que estamos enseñando. Entonces, para mí enseñar es una misión de vida. Es poder compartir las habilidades, las herramientas, el conocimiento con quien decida hacer ciertos ajustes para sentirse mejor, para estar más tranquilos, ¿no? Hay ahorita un aproximado de 109.200 Life Coach certificados. Un aproximado, un aproximado. Veía cómo tú, y leía ahorita al principio, tú eres una Life Coach totalmente certificada. Yo me certificé en Miami, en Miami. Pero fíjate que más que la certificación es importante porque te da cierta legalidad, digamos. Pero para mí el hecho de tener dos maestrías, una en educación, porque estos programas son educativos, ¿sí? El libro está hecho de manera educativa, Clara es maestra, y entonces usamos las bases como educadoras para hacer este libro. Por eso le incluimos monitos, dibujos, diseños, caricaturas, porque hay también mucha... La gente no lee como leía antes, se lee diferente, se lee mucho de manera electrónica, ¿no? Entonces, yo soy de la idea, Norberto, sí sé que hay muchos coaches, y yo digo que está bien, porque es gente que ya ha invertido en adquirir otra forma de aprendizaje para sí mismos, es un despertar de conciencia, y entre más personas haya que siembren en positivo, y yo no digo que no haya otras que no lo hagan, que no lo hacen del todo bien, pero no por algunos poquitos vamos a echar a perder el trabajo de muchos otros que como coaches lo que buscan es colaborar y acompañar la transformación de una persona para ayudarle a ver un abanico más amplio de posibilidades, porque cuando estamos estresados o estamos angustiados, se achica ese panorama, y el coach no solo de vida, sino de deportes, hay coaches empresariales, coaches holísticos, lo que hace es presentar un abanico más amplio de posibilidades y acompañar el proceso, y sentirse acompañado creo que es muy valioso, yo he tenido coaches, yo tengo mentores, tengo coaches, he tenido maestros que han colaborado en mi desarrollo, y entonces ahora yo colaboro en el desarrollo de alguien más, no me asusta que haya un montón, yo aplaudo que haya más gente, comprometida en hacer cambios en las estructuras de pensamiento para sentirnos bien, porque ese es el objetivo, para sentirnos mejor. Claro, claro. No, y fíjate que lo que iba a comentarte yo es esto, hay esta cantidad de life coaches en los que ayudan a muchas personas, yo tengo personas cercanas a mí que son mis asesores, que son el life coach, de hecho yo estudié un curso de life coaching, no me certifiqué que no lo terminé por cuestiones de trabajo, pero a lo que voy es a esto cuando te decía es que lo poquito que veía ahorita en el libro y lo que nos estás enseñando y compartiendo es que sorprendente es que hay, habiendo los life coaches que existen alrededor del mundo entero, la mezcla que hay contigo sobre esto y sobre tus maestrías y lo que has estudiado, poder compaginarlo para no nomás solamente ser un coach de vida contigo, sino poderte ayudar o enseñar las herramientas con las que te van a llevar a cumplir el propósito, el cambio de vida, de estructura, que conozcas los balances que debes de tener en la vida, que eso me impacta y sí me lleva, puedo decirlo, la intriga de que yo tengo que leer tu libro, es a lo que voy porque si hay mucho life coach ahorita, sí es cierto, hay unos que sí están cumpliendo un buen propósito, otros que a lo mejor y no. Tienen buena intención, tienen buena intención, les falta, pero como a todo, ¿no? Yo creo que no somos producto terminado y hay gente que es extraordinaria, que agarra la onda muy rápido, pero hay gente que se tarda un poco más, pero están haciendo su esfuerzo. Creo que, ¿sabes qué? Creo que es bien importante que a la hora de elegir un coach, lean esas partes, averigüen las cartas credenciales que tiene esa persona que dice, porque si es alguien que de la nada fue e hizo un curso y lo certificaron, porque sí pasa, ¿sí? Que lo certificaron. Yo el entrenamiento que tuve en este caso fueron cuatro meses. Yo fui a Miami, hice un entrenamiento vivencial de lo más intenso que yo he hecho en mi vida y luego hicimos una serie de seguimiento, pero fueron cuatro meses. La maestría me tomó cuatro años una y dos años la otra. Entonces, adquirí también ahí muchas herramientas y lo que a mí me pasó, Norberto, es que el programa de coaching vino a, digamos que esta es mi experiencia en temas de educación, ¿sí? Con la licenciatura, con dos maestrías, con un montón de cursos y de entrenamientos. El coaching vino como a hacer ensamble, ¿sí? A decir, ah, ok, ahora lo puedo sistematizar de manera diferente y enseñarlo diferente. En mi caso, afortunadamente ya tenía esta experiencia de, yo he dado clases, ahorita dijiste que por 30 años en los medios, yo tengo 40 años dando clases en universidades, siempre ha sido a nivel universitario y en los programas que he dado. Tengo 40 años trabajando en medios de comunicación. Entonces, eso creo que avala mi trayectoria y lo que yo pueda compartir. Yo doy cursos, por ejemplo, para hablar en público. Doy cursos de cómo hacer entrevistas periodísticas exitosas. Y esta experiencia de tantos años y la combinación que tengo del acompañamiento de coaching ha sido como sumarle más, ¿sí? Es como una herramienta adicional a lo que yo ya conocía. No solamente soy life coach, tengo otras herramientas y otros programas y otras certificaciones y otros títulos que se complementan unos a otros. Es lo que yo he encontrado en mi experiencia, ¿no? Él, no sé si has visto una entrevista de Steve Jobs. No es entrevista, es un discurso que dio Steve Jobs en una graduación, que es la más famosa, creo que fue en Stanford. Y él habla de tres historias en esa entrevista. Y en la primera habla de una que se llama Connecting the Dots, Conectar los Puntos, que es todas esas cosas que vas aprendiendo en la vida son como puntitos, como esos libros de colorear que decían del 1 al 2, al 3, al 4. Y es conectar los puntos de todo lo que has aprendido a lo largo de la vida y al final de cuentas el dibujo es, eres tú, por ejemplo, ¿no? Es como todas esas experiencias que han sido buenas, regulares, malas, pésimas, horrorosas, las logras conectar a través de la experiencia y decir todo esto es lo que yo soy. Conectar los puntos ha sido para mí muy importante en función de conectarlos para, por ejemplo, en este caso que me dices tú de seguir, de escribir o de tener programas de radio o hacer cursos o entrenamientos, es conectar esa experiencia, esos puntos a lo largo de mi vida para ofrecer un contenido que sea edificante, que sea positivo, que sea de transformación para la gente que me sigue, que me escucha, que me lee. Es eso, es brindarles herramientas para que puedan hacer ajustes en su vida, cambiando ciertas estructuras de pensamiento para estar serenos, felices, tranquilos. Ese es el propósito, ¿no? Y me encanta eso porque, y es como te lo comentaba, ¿no? Antes leíamos en un Cosmopolitan, una revista Eres, en cualquier otra cosa. Y tú las leías también, yo las leía también. Y me daba risa porque vamos a hacer una tesis y órale, este, este, se rasca mucho el cabello, sí, tiene piojos. Este, se rasca, o sea, un montón de cosas que sacaban de ahí y luego al final de cuentas, si la persona tuvo tres, no es compatible contigo. O sea, ¿sabes qué? Apestas, fuchi. Y ya no, y o sea, ya no había una herramienta para poder resolver asuntos personales de cada uno o de relación como lo que hoy estás presentando en un libro tan interesante como este. O sea, estás compaginando todo lo que tú tienes, lo que ustedes dos tienen para poderlo meter y que sea una herramienta de vida tan necesaria que todos tenemos. Y me atrevo a decirlo por esto, porque desde la pandemia hasta el día de hoy hay muchos que lamentablemente tenemos o tienen la piel muy frágil para tratar ciertos temas de ayudarnos a cambiar, de ayudarnos a ser mejores personas en todos los aspectos. Yo te lo digo, yo abro mi corazón y lo digo abiertamente. Día tras día hay muchas cosas con las que yo peleo de mi vida que tengo que cambiar porque tengo dos esponjitas con pies que andan corriendo de un lado para otro, que ven cualquier acción, cualquier manera de hablar o de comportarme. Por ejemplo, Ana Victoria, todas las mañanas ellas se levantan y antes de decir mamá, lo primero que dicen es papá. Y llega papá, aparece y lo primero que dice una es, ¿qué onda? Porque yo me arriesgó y le digo, ¿qué onda? Y lo primero que dice, ¿qué onda? Entonces ya la grandecita me ve, ¿qué onda? Y luego volteo y veo la otra y la otra es, hola, inmediatamente. Y cuando ya voy a voltear a preguntarle a la otra, ¿cómo dormiste? Es todo muy bien. O sea, mis frases ya las tienen. Ya las escuchan, sí. Qué increíble es que nosotros todos en esta vida tenemos que cambiar, tomar ventaja de leer cosas que son herramientas. A mí me encanta leer la Biblia, no porque soy pastor, sino porque me encanta porque hay muchas cosas que aprendo que me confrontan con mi manera de ser, como el libro de proverbios. De hecho, el libro que estoy escribiendo, que se llama Te perdono, que es perdonarnos nosotros mismos. Porque curiosamente, te perdono, pero no se me olvidan las cosas. No, no seamos tan chafas. De hecho, el libro lo tengo basado en proverbios, un escrito del sabio Salomón del capítulo 17, que dice que el que perdona la ofensa cultiva el amor. Bueno, si nosotros no nos perdonamos, nunca vamos a perdonar a absolutamente nadie. Y es el cáncer que vamos a cargar todos y cada uno de nosotros. Y es la base de este trabajo, Norberto. Este seminario, la base principal, todo era una preparación, todo lo que es el cambio de paradigmas, las actitudes, cómo hacer, porque son una serie de dinámicas, culmina con el perdón, mostrar, enseñarle a las personas el poder del perdón, pero además vivirlo, porque nosotros hacemos procesos de perdón. Y yo sigo haciéndolas, hace unas semanas estuve en Phoenix y estoy integrando lo que se llama Círculo de Mujeres. Yo le puse Círculo de Mujeres Numinosas. Y igual me pasó con ese programa. Yo lo diseñé todo este programa. Yo estuve asistiendo a varios Círculos de Mujeres. Retomando, yo he creado Círculos de Mujeres por muchos años. Tengo Círculos de lectura, tengo Círculos de servicio comunitario. Y cuando me mudé aquí a California, tengo dos años viviendo acá, en poco más de dos años, empecé a asistir para poder conectarme socialmente, empecé a asistir a eventos. Y hay cosas que tomé, una cosa de aquí y otra de allá, pero yo creé mi propio modelo de Círculo de Mujeres Numinosas, donde el perdón no es nada más un círculo en el que te reúnes dos, tres horas y haces ciertas dinámicas y listo, se acabó y te vas. Yo uso el perdón porque yo sé en mi vida personal el beneficio que tiene el perdón como herramienta de transformación. Y yo lo incluyo en los programas que yo realizo. Tengo un taller que se llama Perdonar lo Imperdonable, y hago procesos de perdón en un espacio más breve, más corto. En los Círculos de Mujeres que ahora estoy realizando, integré el proceso de perdón al linaje femenino, comprendiendo la historia de la abuela, la historia de mamá y la historia personal. Y el perdón a nosotros mismos, y cómo nosotros nos hacemos tanto daño por no perdonarnos y por criticarnos y juzgarnos y decirnos un montón de cosas, como por ejemplo, perdón, qué mensa, qué bruta, mira qué atarantada soy, son autocastigos porque no nos aceptamos y porque no nos queremos lo suficiente, no nos amamos lo suficiente, siendo que somos creación divina, somos obra de Dios, y entonces eso no le diríamos a Dios, ¿no? Eso no le diríamos eres un bruto, eres un atarantado, un bueno para nada, pero no lo decimos a nosotros cuando nosotros somos un reflejo divino de Dios. Cualquiera que sea la creencia que cada quien tenga, finalmente somos hechos a semejanza de Dios. Y entonces, ¿por qué nos maltratamos tanto? ¿Por qué nos castigamos? ¿Por qué nos estamos diciendo de cosas? Porque estamos repitiendo lo que nos dijeron alguna vez y lo creímos. Entonces, en el proceso de perdón, pasamos el proceso de perdón, cada quien lo hace de manera diferente, pero yo lo trabajo primero en la comprensión de la historia, de la historia de esa otra persona, puede ser papá, mamá, alguien que nos lastimó o nosotros mismos, ¿no? Luego viene la verbalización porque hay que sacar la emoción y posteriormente viene el proceso de comprensión y perdón y reconciliación donde sencillamente agradecemos, por ejemplo, en este caso a papá y a mamá porque nos dieron la vida, porque hicieron lo que hicieron con lo que tenían y comprender la historia de ellos nos ayuda a sanar. Entonces, yo trabajo mucho con esta herramienta de, la uso como herramienta de transformación, pero le enseño a la gente el proceso para hacer el perdón, porque no es nada más perdona y olvida, no, ¿no? El perdón no significa olvidar, sino comprender y es, la comprensión nos ayuda a liberar, eso es definitivo, comprender la historia de las otras personas y entender que los demás no van a hacer las cosas como nosotros queremos que las hagan, ¿no? Que quienes somos muy dominantes, quisiéramos que todos hicieran las cosas igual que nosotros y pues no es así, porque cada quien tiene historias diferentes, yo les digo que hay tantas historias como ombligos hay en el planeta, entonces imagínate cuántas historias de vida hay y cada persona tiene su propia historia y esa historia se puede transformar cuando somos más compresivos, cuando somos empáticos, cuando perdonamos, cuando perdonamos definitivamente y cuando nos perdonamos a nosotros mismos, porque pues tampoco somos perfectos en lo mínimo y comprender que hacemos lo mejor con lo que tenemos en ese momento. Fíjate que hace algunos años iba a predicar un mensaje acerca del perdón y nunca se me va a olvidar, había tenido una plática con una persona que era cuando apenas estaban empezando los cursos de live coaching, este, hace algunos años y platicamos un tema extenso, era una comida de 30, 40 minutos y terminó siendo de 3 horas y media y yo feliz de la vida, casi ponía el teléfono a grabar toda la plática. Llego a la casa y lo primero que hago es verme al espejo y quienes conocen un poquito de mi historia, que lo he compartido no nomás en la iglesia, sino en el podcast, he hablado acerca de la, de que yo tuve una enfermedad, este, tuve adicción a las drogas, este, me vi al espejo y lo primero que hice fue empezar a pedirme perdón por el daño que me había causado por adicciones. A lo mejor va a decir alguien, qué pirata estás, te pasaste de vivo. No. No, es poderosísimo eso que estás haciendo. Pasa mi vida, en serio Mirna, traje una... Verte a los ojos, verte a los ojos y pedirte perdón es tan poderoso. Decir tus verdades, porque nos duele que nos digan las verdades las demás personas, pero sí, a veces que se las queremos decir a las demás, ¿por qué no decirnos las de nosotros? Sí, sí, decirte fallé, perdóname porque te fallé, porque, porque te hice de lado, porque puse mis placeres por encima de tu ser, te pido perdón y te amo y te acepto tal y como eres. Esa frase es bien fuerte, ¿eh? aceptarnos tal y como somos, porque es aceptarnos con esas debilidades, ¿no, Roberto? Con las partes frías, flojas, duras, nuestras fallas. Es decirte, te amo así como eres, a vernos a los ojos y decir, te amo y te acepto completamente y te pido perdón por todas las veces que he fallado y te he lastimado y te echo de lado. Y pedirle perdón a nuestro niño, a nuestra, porque ahí es donde se gestan todas las emociones entre los cinco o seis años es donde quedan grabadas en la mente subconsciente. Cuando nacemos no tenemos la parte consciente, se va desarrollando. Y entonces, pedir perdón a ese niño y esa niña que, a la que le prometimos un montón de cosas y le fallamos, le fallamos porque la regamos, porque estamos aprendiendo, ¿no? Y darnos ese reconocimiento y esa palmadita y abrazarnos y decir, me comprometo a cuidarte y amarte y a respetarte por el resto de mi vida, por lo que me queda, porque siempre se puede volver a empezar y eso es algo que hay personas que dicen, no, yo ya estoy muy viejo, ya eso no es para mí. Siempre tenemos la oportunidad, cada día Dios nos brinda la oportunidad de ser mejores de lo que fuimos el día anterior, de corregir los errores. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Y de hecho, tú decías algo muy cierto de que se vale empezar y fíjate, o sea, lo hablo y lo comparto y lo digo que siempre hay oportunidades de que siempre hay que reiniciarnos. La Biblia nos dice, Apocalipsis 21.5, dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, ¿ok? Si le creemos a Dios, cual sea tu manera de buscar de Dios, ¿sabes qué? Si Dios hace las cosas nuevas, significa que Él tiene un botón de reset que Él lo trata para que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de amar, este, de ver la perspectiva de la vida. Sí, hasta el teléfono, Norberto, en el teléfono llega un momento que ya no te circula y se queda y se atoró y entonces, pues hay que apagarlo, ¿sí? Y hay que borrar, fíjate qué maravilla, o sea, la tecnología nos enseña eso, también, hay que borrar todo lo que no está, funciona todo lo que ni usamos, que abrimos un montón de aplicaciones o de ventanas, hay que borrarla, así también se pueden borrar, se pueden eliminar, se pueden transformar las creencias, las ideas que nos limitan, que nos lastiman, que nos han hecho daño y que nos han hecho hacerle daño a alguien más, porque somos muy buenos para victimizarnos, ¿no? Pobrecito yo, mira la vida que tuve y todo lo que me pasó, pero qué tal el daño que nosotros hemos hecho, ese no lo queremos ver, ¿no? Es así como, no, los demás me lastiman, pero nosotros lastimamos con los pensamientos, con acciones, estamos lastimando a los demás cuando el propósito divino es que evolucionemos, que seamos mejores personas, que dejemos este mundo mejor de como lo encontramos, si no lo estamos haciendo ahora, tenemos la oportunidad si lo decidimos de empezar hoy mismo también, hacer los cambios, porque siempre hay esas oportunidades. Y eso es precioso, siempre hay una nueva oportunidad en absolutamente todo. Mirna, este, rápidamente, ¿vas a tener alguna curso, capacitación pronto, presencial, en línea? Compártenos, por favor. Tengo un círculo de mujeres luminosas para el 28 de septiembre, ese va a ser acá en California, Zaratoga, California, va a ser al aire libre en medio de secoyas, de árboles gigantes, y eso me encanta, fíjate, hasta el ánimo me cambió porque los círculos que he hecho de mujeres han sido en lugares cerrados y nos funciona muy bien, he hecho varios en Phoenix, perdón, todavía traigo efectos del COVID, del COVID. Y voy a hacer este, hice una alianza con Brenda, Brenda Susana, que es mi maestra de yoga y entonces ella va a aportar aportar una parte en trabajo físico y trabajo con sonoterapia y yo voy a trabajar, hacer procesos, el tema de este círculo es perdonar lo imperdonable y la autoaceptación a través de me amo y me acepto completamente. Es un seminario de ocho horas de duración y lo vamos a hacer en Zaratoga, California, yo estoy viviendo en el área de San José, Santa Clara y lo vamos a hacer en el aire libre, es un ejercicio de comunicación y de apoyo entre mujeres, lamento decirles que los hombres en este caso no están incluidos, he encontrado que las mujeres tienen mucho más disposición para hacer este tipo de trabajo, no quiere decir que los hombres no, pero tienen otra programación mental en el sentido de que para los hombres pedir ayuda es un signo de debilidad y yo aprendí hace muchos años una frase de Bob Proctor que dice pido ayuda no porque sea débil sino para mantenerme fuerte y ese es el propósito con los círculos de mujeres, apoyarnos, hablar de nosotras, de nuestras necesidades y te comparto rápidamente porque sé que se nos ha ido el tiempo muy rápido, este es la más reciente publicación, Norberto, este libro lo presenté en julio de este año de 2024 en el Consulado de México en Phoenix y es una antología, es una recopilación de historias, somos cuatro autoras que escribimos temas que van desde violencia doméstica, hay historias fantásticas, hay cuento, hay narrativa, hay relato y todas son historias de mujeres resilientes, de mujeres que han podido salir adelante a pesar de y que han puesto a prueba todas sus capacidades para no desfallecer, entre ellas está la historia de mi mamá y me da mucho, mucho orgullo honrar de esta manera a mi madre, mi madre ha sido una perdón, no, 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 para nada, hablar de nuestras madres siempre es un orgullo, mi madre es mi guía, no tuvo una vida fácil, fue un matrimonio muy duro, Norberto, mi papá era alcohólico y aunque él no fue violento con nosotros, con los hijos, sí fue violento con mi mamá y y y mi mamá salió adelante y ella tenía muy claro que su prioridad por encima de cualquier cosa que ella quisiera en la vida eran sus cuatro hijos y y fíjate que interesante mi papá murió antes de cumplir los 60 años murió de cirrosis alegando que que no era cirrosis que era otra cosa pero mi papá era era alcohólico y nunca lo reconoció y mi mamá el año pasado se cayó se quebró mi mamá iba estaba por cumplir los 90 años se quebró la cadera y el médico nos dijo que él calculaba unos dos o tres meses de vida bajo las circunstancias de de mi mamá y yo lo que escribo en este en esta narrativa es digo los médicos saben mucho de medicina pero no saben no conocen de la férrea voluntad y resiliencia de mi madre mi madre está por cumplir 91 años voy a ir a visitarla en unos días más voy a estar en México en Torreón porque vamos a celebrarle el cumpleaños número 91 y contrario al pronóstico médico que nos dijo nos dijeron ya planeen el funeral de eso hablo yo en esta historia que se llama donde anda Paulis nos dijeron que plane y lo hicimos hicimos toda la planeación por si llegaba a suceder ese evento y tuvimos que tener la cabeza muy fría mis hermanas y yo para para hacer la planeación de dónde a dónde iría para mi mamá si llegaba a fallecer y contrario a eso celebramos el cumpleaños número 90 hicimos una fiesta mi mamá llegó mi mamá tiene demencia hay cosas que la mayoría de las cosas no las recuerda no recuerda aún a nosotros sabe quiénes somos sabe quiénes son sus nietos pero la memoria corta pues no la tiene no la tiene fresca no recuerda en qué día vive no sabe qué comió pero tiene una fuerza impresionante entonces este libro la parte que yo escribí sobre mi mamá me costó muchas lágrimas pero a la hora que la presentamos y presenté un video que te voy a compartir por si quieres incluirlo que narra la última parte de lo que sucedió con mi mamá que está escrito en el libro porque mi mamá renació renació mi mamá es un milagro ha vivido más tiene más de un año que nos dijeron que ya y era estaba nos dijeron así Norberto después de una caída es el principio del fin y mi mamá está mejor que nosotras ahorita que los cuatro hijos somos tres mujeres y un hombre está mejor que los cuatro juntos está socializa canta hace aeróbics y camina y nos habían dicho que ni no iba a volver a caminar que lo más que podíamos aspirar era que pasara de la cama al sillón y del sillón a la cama y mi mamá camina tú le das la mano y se levanta y ella puede caminar después de una cirugía a los casi 90 años entonces sí sé Norberto sí sé que existen los milagros sí lo sé y por eso cuando me compartiste el milagro de la vida de tus hijas yo sé porque me consta no solamente en este caso con mi mamá me consta que los milagros se crean y que cuando ponemos toda esta intención y todo este amor en la divinidad suceden los milagros suceden y se dan y los milagros los tienes con tus hijas con tus besos yo los tengo con el regalo de la vida a mi mamá un mayor tiempo cuánto tiempo le queda no sé no lo sé no tengo ni idea pero ella anda buscando novio así que yo creo que todavía quiere que le que le todavía tiene esperanza de vivir muchos años porque todos los días pregunta si ya llegó el novio en serio si lo hace conocemos un dios que hace cosas sobrenaturales con todos y cada uno de nosotros y nos sigue enseñando día tras día que que él es real no es real en todos los aspectos y me estabas hablando de tu mami y se me puso la piel chinita porque oye después de que te dicen es un baldazo de agua no como el ice bucket challenge te echan un fregazo de agua con hielo cuando te dicen esto va a pasar con tus papás porque muchas veces no estamos preparados para muchas cosas de esas y y este compártenos el video para que lo pongamos este el final de la entrevista con les va a encantar es un video que hizo Javier Acosta que lo debes de conocer este Javier hizo la producción yo le mandé las las fotografías y videos y hizo una cosa bellísima le hice el script bueno el script es la parte final de esta historia y todas las historias este libro lo encuentran en Amazon también este también está en Amazon y todas las historias hablan de mujeres resilientes ¿no? y del reconocer reconocer a las a las que han sido influencia en este caso mi mamá es es una es la persona a la que yo le debo lo que soy lo que hago y lo que tengo en principio es definitivamente ella y después bueno es el esfuerzo colaborativo de toda la gente que ha sembrado cosas maravillosas en mí y también las que han sembrado cosas que no son maravillosas porque he aprendido ¿no? pero el libro es un homenaje y un reconocimiento a otras mujeres que a pesar de las circunstancias han logrado salir adelante porque en la mayoría de los casos los hijos y tú lo dijiste en la entrevista que yo te hice los hijos son el motor que nos mueve y por los hijos logramos hacer cosas extraordinarias acompañadas por supuesto de Dios Dios por delante y los hijos son el motor de transformación porque lo que queremos Norberto es es que ayudarles a hacer una mejor versión de lo que nosotros fuimos o somos y para cerrar esta plática siempre me gusta cerrarlo de esta manera con todo el respeto el sabio Salomón escribió algo y me encanta la sabiduría que escribe el sabio Salomón en proverbios porque si nosotros leyéramos un capítulo de cada proverbio cada día íbamos a aprender a ser mejores personas cada día lo digo porque lo practico y proverbios capítulo 31 habla acerca de la mujer y escuchando esta plática tuya de lo que Dios ha permitido que vivas que aprendas que te desarrolles y que enseñes y que ayudes a a a mujeres y a hombres también a hacer superación en todos los aspectos dice más que mil palabras una verdad que yo he compartido es curiosamente las iglesias tienen más mujeres que hombres y tú lo dijiste ahorita porque las mujeres perciben y captan más rápido las cosas la mujer busca más el bienestar de su familia busca el bienestar de ella misma de que su marido si es posible presumir más al marido cuantas veces es necesario como tú lo haces cuando hablas de Humberto habla de una mujer que está completa que es que es íntegra que es todo la mujer y aquí en el versículo 26 dice abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua y el versículo 27 el versículo 25 perdón dice fuerza y honor son su vestidura y el versículo 26 dice abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua literalmente está hablando ese versículo de quien es Mirna lo digo sinceramente y es es impresionante eso es un honor para nosotros poder tener esta plática tan preciosa por eso llamamos platicando con Norberto este podcast porque de una plática siempre surge algo espectacular en la vida de cada una de las personas y hoy sé que tanto yo he sido sumamente edificado con esta plática como muchas de las personas que nos están escuchando por los audios por Spotify o las demás plataformas de audio como en YouTube y también por Alive the Network y la verdad gracias por este tiempo tan precioso que nos que nos regalaste por favor antes de despedirnos dinos dinos tus redes sociales para que para que todas las personas puedan seguirte también estoy en Facebook como la que está abierta al público es Mirna Pineda conferencista internacional en Instagram estoy como Mirna Pineda coach y las demás ya no me acuerdo porque casi no las uso pero ahí sale si ponen Mirna Pineda vemos muchas Mirnas Pinedas pero si ponen Mirna Pineda a lo mejor le sale en el buscador cualquiera de los que usen le sale por ahí la fotografía lo que hago es aprovecho las oportunidades que tengo en medios de comunicación en este caso ahora la radio y también la radio en redes la televisión en redes digamos el video en redes para compartir mensajes que colaboren en la transformación de las personas para evolucionar en positivo para sentirnos satisfechos y plenos con nosotros mismos y eso es lo que hago en lo que escribo en lo que publico todos los días Norberto yo creo que si lo has visto espero que lo hayas visto todos los días escribo un mensaje de gratitud pero yo personalmente eso lo posteo en Facebook y en Instagram y si hoy agradecemos por y puedo poner porque fuimos al baño porque porque llovió porque salió el sol porque tengo una cama así siempre pongo un mensaje de agradecer lo sencillo pero quiero decirte que yo escribo yo tengo varios diarios de gratitud este me lo regaló mi hermana sí y yo pero yo empecé en cuadernos escribiendo todos los días todos los días yo escribo frases de lo que yo agradezco ¿no? y pongo toda la frase pongo agradezco ahora por por ejemplo por mi salud ¿no? o agradezco desde ahora por los que está por venir ¿no? y mira aquí está o sea no no es que te esté mintiendo son todos los días yo escribo y publico una yo he aprendido porque la gratitud es algo que se aprende no nacemos siendo agradecidos yo he aprendido a hacer la queja de lado a hacer la crítica de lado a pensar antes de hablar cuando agradezco y amanezco agradeciendo me acuesto agradeciendo escribo agradeciendo y eso me ha dado la oportunidad de reconocer lo bendecida que soy lo afortunada que soy por todo lo que soy por todo lo que hago y por todo lo que tengo y eso es algo que también le muestro a la gente y sabes que yo creía que toda la gente era agradecida porque desde chiquito nos enseñan ¿no? da las gracias no, no toda la gente es agradecida no lo es no lo es pero la gratitud hay una frase que dice no es la mayor de las virtudes pero es la madre de todas exactamente exactamente pues Mirna gracias 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 por la oportunidad de esta bella plática a ti que nos acompañaste gracias de todo corazón por esta plática no te olvides de seguir en la descripción están las redes sociales de Mirna que le haces click y les haces tu like les compartes tu comentario siempre nos gusta poder tener interacción con cada uno de los invitados y que tú también tengas interacciones con ellos porque cada uno de los que están con nosotros nos enseñan no una cosa sino muchas cosas espectaculares para ser mejor persona cada día así que gracias Mirna gracias un honor un privilegio no te olvides que la próxima semana tenemos otro platicando con Norberto en donde tenemos una plática sorprendente más y el consejo del día de hoy va a ser muy fácil pórtate bien y dale gracias a Dios por todo no nomás por una cosa por todo y no te quejes la vida es tan bella y la vamos a vivir una sola vez así que si hoy te fue mal no te preocupes mañana Dios dirá y que Dios te bendiga y Gracias.